TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En la Cine de Salud y Delegada Presidencial impulsaron jornada de vacunación en San Fernando. Todo esto en respuesta a la reciente exposición de aguas hervidas en el sector de Puente Negro, en la comuna de San Fernando. Aunando a las lluvias generadas por el sistema frontal, la Cine de Salud de O'Higgins, la doctora Carolina Torres Pinto, en conjunto con la Delegada Presidencial de Colchagua, Marta Pizarro, han llevado a cabo un operativo de vacunación contra la hepatitis A, influenza y COVID-19, para proteger a la comunidad afectada. Esta acción fue llevada a cabo en colaboración con el personal del Servicio de Salud y Salud Municipal de San Fernando. Estamos hoy día en Puente Negro, una localidad que se vio afectada por un problema vinculado a exposición de aguas hervidas y estamos entonces haciendo un operativo para proteger, para inmunizar, para hepatitis A, evitar que las personas se pudieran enfermar con esa patología. Aprovechando hacer educación también, respecto de lo que significa el cuidado en este riesgo, digamos. Así que estamos en coordinación con la Delegación Presidencial, con Marta Pizarro, la delegada de la provincia, y entregando, digamos, todos los conocimientos para poder garantizar que el cuidado y la salud de las personas esté protegido en este territorio, luego de esta exposición a las lluvias a las que nos hemos visto en los últimos días. Bueno, esta jornada de vacunación contra la hepatitis responde precisamente a una necesidad que nos plantearon los vecinos del sector Las Villas, producto de las problemáticas que han tenido con respecto a la instalación de su alcantarillado, algunos rebarse de fosas sépticas, y la verdad es que este trabajo en conjunto, junto a nuestra Ceremi de la Salud Carolina Torres, lo hemos traído aquí al territorio, a la localidad de Puente Negro, para poder realizar este vacunatorio con las personas que cumplen con las características para poder ser vacunadas. Así que hemos estado durante el día de hoy vacunando a algunos vecinos y vecinas del sector, y este es el trabajo que realizamos como gobierno, un trabajo colaborativo en conjunto, que va obviamente en beneficio y salvaguardar la salud de las personas. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite, ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Arturo Prat 610, San Vicente. Arturo Prat 610, San Vicente. Arturo Prat 610, San Vicente.